Tiena para ganar Tiena para ganar Tu ves en mí, todo Las células al juego Hacerme reír Lo que dice pues, una voz Tiena para ganar Tu ves en mí, todo Las células al juego Hacerme reír Lo que dice fue que la voz Jesús Suéltate y se valiente Para conquistar Lo que Dios te prometió Que vendrías a romper el tren Escállate Más valor Para poder ser Nunca se aparte de este libro de la ley Todo lo que hagas te saldrá muy bien Nunca se aparte de tu corazón Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo lo que hagas para Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo lo que hagas te saldrá muy bien Jesús Jesús Suéltate y se valiente Para conquistar Lo que Dios te prometió Que vendrías a romper el tren Escállate Con valor Para obedecer Para obedecer Para obedecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca se aparte de tu corazón Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo triunfará Todo triunfará Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo lo que hagas te saldrá muy bien Todo lo que hagas te saldrá muy bien y lucharon contra los malos porque los malos se hicieron en un ejército y después Dios se enojó y se hizo que caiera un gran ganizo y luego nos hizo que se haga una borruga para que no les caiga y se iban a checer y Dios le dio el poder y José dijo, luna detente y se detendió el sol y se hizo en el más grande punto y la luna estaba en el pequeño punto y ganaron la pelea y los malos se mudieron vamos a decir este versículo y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos José Diez Trece ¡Aplausos! Tena para ganar tú debes ser triunfador ¡Gracias!